Hola a todos, como va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fli de Facility En mi servidor privado con gente que ha entrado a través del link Que por cierto he tenido como un pequeño despisto No sé que es lo que he hecho en realidad Que el link no servía Me da que en realidad de hacer como siempre Que cambio la anterior, lo reinicio digamos Y luego lo copio, creo que lo copié y luego lo reinicié Y entonces pues era inválido No sé, algo extraño No tengo idea, igual no me lo tengáis demasiado en cuenta Porque bueno, no sé si se nota Pero quiero avisar por lo que sea Últimamente ando mucho estornudo, mucha cosa Y es que me he vuelto a enfermar Un desastre sinceramente Pero bueno, que le vamos a hacer Hay que aguantar lo que se nos viene Así que... Si de normal me cuesta un poco Cuando estoy enferma estoy como más dormida Necesito avisparme Entonces no sé si... Por ahí va a ser una partida complicada Que me lo veo venir Pero bueno, veamos quién es la bestia Bueno, por lo menos Flea nos ha puesto de bestia La persona con nivel más bajito Aunque sea en el mapa del aeropuerto Que es el que más se puede llegar a complicar Algo es algo Por lo menos ha sido por ejemplo Un Mr. Pollo que es nivel más de 1000 Y eso ya va a ser una catástrofe Así que vamos a ver Si podemos con tranquilidad Hacer las cosas Y listo Alguien ha fallado Pero bueno, un poquito lejos de mí Entonces si la bestia se va para allá Eso que me ahorro yo De estar volviéndome loca Aunque bueno, ya sabemos Que muchas veces lo que ocurre justamente Es que cuando fallan en otro lugar La bestia viene hasta donde estoy yo No sé cómo ni por qué Pero así suele pasar Vamos a intentar Salvar Está por aquí No estoy segura del lugar Bueno Pues no hace falta que salvemos Es que por el otro lado no quiero ir Primero para no pasar por aquí Y luego por este Sería el camino más fácil De que la bestia me vea Supongo Entonces mi idea era ir Por este caminito Que bueno, tan largo Tampoco creo que sea por un poquito Y bueno Un ordenador menos Alguien ya ha hackeado otro Así que nos quedan tres Estoy escuchando a la bestia por primera vez Vamos a ver si por aquí Ay, 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 ay Me vio no estoy segura Pero bueno Aquí estamos Para salvar al compañero No llegue yo Me lo quitaron La salvación Pero bueno Está bien Al final lo que cuenta Es que deje de perder vida Al final ¿No? El que primero llegue Vale Hay ordenador Hay ordenador Arriba y abajo Lo que nosotros queríamos Que ilusión Pues cuidado Porque quedan dos ordenadores O sea Tenemos que hackear ya Uno Si o si Porque Como dejemos estos dos Para el final Y la bestia se dé cuenta Va a quedar Complicadito Eh Pero bueno No sé Mis compañeros A lo mejor están hackeando El de abajo Y yo estoy aquí Haciendo un poco la tonta Vamos a mirar un momentito Aquí, 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 aquí No Hicimos lo mismo Los dos Creo En plan de Ir a mirar Si en el otro También había alguien Terrorífico Y nos volvimos a dar La No Ay Dios No puedo tener Tan mala suerte Que justo saltar En el momento este Pero creo que la bestia Llevaba a alguien Entonces Igual mi compañero Creo que también Iba a salvar Iba de camino Porque lo vio Mira justo Ya está O sea Tanta complejidad Tanta complicación No sé lo que estoy diciendo Eh No iba a haber De todas formas Así que Menos mal Yo creo que la bestia No sé si tiene problemas De lag Porque siento que va algo lentito No estoy segura Pero Aparte de eso No te lo creo No te lo creo No te lo creo Yo no te lo puedo llegar a creer No te lo puedo llegar a creer Que me vaya a dar Justamente Cuando le queda al ordenador Nada más que ponerse A mí me da algo ¿Y por qué me da y se va? No estoy segura Bueno Por lo menos Por lo menos Me ha capturado aquí Que alguien me salva Y voy directita a hackearlo O sea Ni me lo pienso Ay no No, no, no Bueno Si me lo voy a tener que pensar un poquito Me lo voy a tener que pensar un poquito Por lo menos Eh Jaquea 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 Corre Corre Vamos pollito No te podría haber salido mejor El intento De llevarte los puntos Vale Y el otro está Bueno Igual la bestia lleva a alguien Espérate tú un momento Vamos a hacer así Y a ver si ve a la persona del otro lado Y va por ahí Si, 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 si Está intentando Vamos, vamos, vamos Ay no sé si me vio Si No Quiero decir si que me vio Pero llego No te lo puedo llegar a creer Bueno una siestecita Nunca viene mal del todo ¿No? Increíble Uy No me dio tiempo a reaccionar Siquiera Bueno yo podría intentar Marcharme de aquí Mira, mira La bestia va a intentar ir detrás de él Pero no le viene bien Yoy, yoy, yoy Ahora si me salve gente Oye Como estaba el ordenador de abajo Ay Espérate Bueno vamos a hackear El extra así de esta manera Uy tan fea Me caches en la mar Pero porque hago estas cosas Bueno Nos vamos Nos vamos a ir Venga cristal Las he visto más rápidas saltando A ver si la bestia se olvida De que me había dado Y por ahí Está alrededor No, no se olvida de mi no Bueno bueno Todavía tenemos oportunidad Ay ya le salió la cuerdecita No, dime que ahí no había Oh Llega a ir Creo yo Que a cualquier otra cápsula Y no le da tiempo A encerrarme Pero justo tenía esta aquí Terrorífico Vale Mira, mira, mira Por donde se va Listo Lo que podríamos intentar hacer Es mirar A como está este ordenador Ay está desde el principio Pero no soy la única Que lo pensó Aquí nuestro compañero También Viene a las mismas A ver Si que es verdad Que nos ha capturado Unas cuantas veces Creo yo a cada uno Porque todos tenemos La vida tocadilla Pero También es verdad Que está la partida Medio sencillita Erick se ha marchado Intuyó que estaba Con la bestia detrás Y si esta persona Si pollito viene de aquí No te lo puedo llegar a creer ¿Quién ha sido Que ha fallado Que la bestia está justo De mi lado Si entra Vámonos 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 Vamos chicos Vale, vale, vale No Pensaba Pollito Me engañaste Pensaba que venía De la puerta abierta No te lo puedo llegar a creer Vale Igual hago así Y por lo menos la alejo Ay que venía alguien Detrás mía Yo pensaba que venía La bestia nada más Pues menos mal Que no pasó nada Podemos Ay Ay Le salté Por encima Corre pollito Salta Ay, ay, ay No No, 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 no 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 pasa nada, no pasa nada No salí del todo No salí, no salí, no salí Vale Ay, 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 ay Todo mal En este momento Todo terriblemente mal No te lo puedo creer Qué mala suerte Veamos Veamos, veamos Se lo lleva a otro lado Perfecto Perfecto Porque aquí podemos salvar E ir para el lado contrario Vale A por mí no viene Ha decidido ir por el otro lado Gente Decidme que vais directamente a la salida Por favor No pido Se nos ha complicado todo al final Por el ordenador extra ¿Está la bestia por aquí? No parece Y mis compañeros tampoco Que es lo peor ¿Dónde están? Llamas ordenadores No se pueden hackear Ay, hay alguien aquí Pero hay la otra persona Ay, 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 ay Espérate un momento Que no sé muy bien yo La situación que está pasando aquí Vale ¿Y Alan se va o no se va? La verdad es que no tengo ni idea Si está en la otra puerta o algo A la bestia Mientras No No, 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 no Vale Corre, 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 corre Estaba lista y preparada Para salvarte, compañeros ¡Sí! Yo creo No estoy segura De que a lo mejor La bestia pensó De que al no verme Durante un buen rato Que yo ya estaba En la otra salida Y a lo mejor intento Ir hacia aquel lugar Para atajarme Por el camino Pero lo que no sabía Es que yo estaba pendiente De donde estaba Lo que estaba ocurriendo Y estaba Espera Que vas a hacer cualquier cosa Para actuar Estuve rápida ahí Oye Conseguimos salir todos La verdad es que Mireia nos lo puso Bastante difícil Al final Al principio Fue todo bastante sencillo Conseguimos hackear Los ordenadores Sin tanto problema Pero ya una vez Las puertas desbloqueadas Y el extra La codicia También ¿No? Los ordenadores Ahí A veces nos juega Una mala pasada Pero no importa Porque hemos conseguido Salir todo Y aunque podría haber salido Muy mal No ha salido Así que con esta victoria Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líkeame Y dejame un comentario Adiós